Tenemos un gran presidente municipal, gran, en el momento que se decida, si en el momento que lo haga pues va a contar lo mío, pero yo como no soy poblano, pues será nada más con mi apoyo por algo, porque los poblanos tendrán que decidir y yo soy respetuoso de mi partido.